El día de hoy acudo ante ustedes solicitando primero su atención y segundo su solidaridad con un tema muy importante. Quiero arrancar comentando que reconozco el ánimo, la buena voluntad del gobierno de la República, así como del gobierno de Nuevo León, en procurar, fomentar, recomendar que los niños regresen a clases. El rezago educativo que estamos teniendo es uno de los principales daños que se están generando con la pandemia. Así es que se le reconoce al gobierno de la República, al gobierno de Nuevo León, este ánimo para que los niños regresen de manera inmediata a las clases presenciales. Sin embargo, existe un temor fundado de los padres de familia de no mandarlos a clases para evitar los contagios que evidentemente vienen en un claro incremento. Les comparto que la cantidad de menores de cero a 14 grados que se han visto contagiados en las últimas fechas ya asciende casi a 200 mil niños y la cantidad de hospitalizados tristemente a más de 10 mil. Esta nueva variante, como puede suceder con las nuevas que puedan irse generando, son altamente contagiosas y no se ve limitada en el contagio a los menores de edad, a los niños. Es por ello que acudo a este pleno solicitando la solidaridad, primero a mis compañeros senadores, senadoras, para apoyar este punto de acuerdo y, segundo, de la mesa directiva para acelerarlo. ¿Cuál es el propósito? Que el gobierno de la República, con el mismo ánimo con el que está solicitando que los niños regresen a clases, con ese mismo ánimo apruebe ya la vacunación de los menores y con ese mismo ánimo apruebe ya que los estados, como es el caso de Nuevo León, que han conseguido importantes donativos de vacunas en el vecino país del norte, en Estados Unidos, puedan introducir de manera legal las vacunas. Hoy en Nuevo León miles de niños, más de 50 mil han sido vacunados gracias a las gestiones del gobierno del estado, llevando camiones, decenas de ellos todos los días a vacunar a los niños a la frontera. Esto, la verdad, es de reconocerse del gobierno del estado de Nuevo León y también de agradecerse del estado de Texas. Pero para nada, para nada de reconocerse que se tengan que utilizar esta importante cantidad de camiones para poder vacunar a los niños. Es bastante más sencillo y más fácil introducir de manera legal estas vacunas donadas a Nuevo León y vacunar a los niños en tan solo un fin de semana. Entonces, concluyo, presidenta, este punto de acuerdo es para que con toda su solidaridad se apruebe la legal introducción de estas vacunas que han sido donadas por el gobierno de Texas a Nuevo León y a los otros gobiernos de los estados que han podido gestionar estos importantes donativos. Presidenta, ayer una persona estuvo aquí 10 minutos arriba para un tema creo menos importante que este. Entonces, yo le pido nada más que me deje concluir y decirles que por favor apoyen este punto de acuerdo para que los niños de Nuevo León puedan regresar a sus aulas, como todos lo queremos, de manera segura. Por su atención, muchas gracias.